Hola a todos y bienvenidos, hijos del rock and roll, a esta primera entrega de Talking Futures. Lo primero de todo es daros las gracias y contaros un poco de qué va esto. En Mormedi creemos que las marcas, si quieren seguir aportando significados, necesitan conectar con las transformaciones sociales, con los nuevos movimientos y las nuevas formas de vivir. Y para ello necesitan estar al día de esas tendencias que se atisban en el cielo y que van a terminar cayendo en un sitio o en otro. Por esta razón, dos veces al año creamos una serie de cartas de tendencias que utilizamos para imaginar el futuro. Así que queremos que nos acompañéis a mirar juntos hacia el espacio infinito, hacia lo posible, para hablar en apenas 15 minutos de algo que con el tiempo terminará siendo un estándar si no lo es ya en muchos casos. Y además, no queremos hacerlo nosotros, preferimos conocer miradas de personas que de alguna forma nos han hecho crecer como proyecto. Así que hoy está con nosotros Marga de Miguel. Marga, ¿cómo estás? Muy bien, yo encantada de estar aquí. Me encanta que nos acompañes en este primer viaje por este espacio exterior, así que bienvenida. Muchas gracias. Marga de Miguel, para quien no la conozca, es Global Head of Digital Marketing en la unidad de AI of Things de Telefónica Tech. Tiene una envidiable carrera de más de 20 años en Telefónica a cargo de áreas comerciales, de marketing y de gestión de comunicaciones. Sólida experiencia en proyectos relacionados con la transformación, que van desde lo digital, pasando por el branding, la estrategia, la publicidad, la comunicación multicanal o la consultoría, por mencionar solo algunos. Y ha aceptado ser nuestra primera invitada en este nuevo formato que estrenamos hoy. Así que, Laura, cuando quieras. Pues te vamos a dejar aquí encima de la mesa cuatro cartas. Quiero que las leas bien. Representan cuatro tendencias y quiero que elijas una de ellas. ¿Lelas bien? Te voy a preguntar después. Pues yo creo que me voy a quedar con esta. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? ¿Quieres cambiar? No, me ha gustado. Aquí hay mucho que contar. Me gusta esto. Y que compartir. Genial. Pues el formato es muy sencillo. Voy a hacerte tres preguntas y quiero que aportes tu futuro. Entonces, has elegido cómo puede Telefónica ayudar a los clientes y otras compañías a llegar a ser más sostenibles. ¿Sí? Muy bien. Vamos allá. ¿Por qué has elegido esta tendencia? Pues mira, la verdad que queda en el clavo porque, bueno, lo primero de todo porque la sostenibilidad lo está impactando todo. Desde, en términos de marketing y de branding, desde el posicionamiento de las compañías. Y ahora vamos comentando, pero realmente la sostenibilidad es un nuevo cambio de paradigma. Además, curiosamente, nosotros desde AIO Things, en Telefónica Técnico, nos dedicamos a lo que son los pilares de transformación digital que lo habilitan tecnologías como Internet de las cosas, Inteligencia Artificial, Big Data, Blockchain. Con todas estas tecnologías nosotros podemos impulsar la transformación digital de las empresas. Y la transformación digital, todo lo digital, tiene una parte muy importante que ver con la sostenibilidad y mucho en lo que responder a todos esos retos y objetivos que tiene ahora mismo el medio ambiente, ¿no? En términos de reducción de energía, reducción de consumo energético, perdón, de agua, en temas de reducción también de la emisión de carbono. En definitiva, hay soluciones como las nuestras y hablo de un abanico súper amplio. Tienen mucho que ver, como pueden ser, y por dar ejemplos de aterrizar, que es esto, no de estas técnicas, estas tecnologías que suenan como muy de innovación. Pues hablo de soluciones de movilidad, soluciones de smart cities, soluciones de industria, de retail, de agro, de utilities. O sea, es que al final aquí hay una oportunidad enorme y entre todos podemos contribuir a que la sostenibilidad pues sea una realidad, ¿no?, que se consigan esos retos. ¿Y en qué está hoy esta tendencia? Pues fíjate, yo casi te diría que hoy está en que más que una tendencia ya es una realidad. Por lo menos desde nuestra experiencia, nosotros tenemos un montón de ejemplos de casos en los que ya hemos implementado soluciones de transformación digital que precisamente contribuyen a mejorar en procesos productivos, en una fabricación flexible, en términos de reducción de costes, de optimización de procesos, de generar eficiencias, pues incluso en procesos de calidad. Por lo tanto, y eso está ocurriendo ya, ¿no? De hecho, también comentar que también ayudamos en términos de marketing y de comunicación, es muy relevante el tema de también contar estos casos, ¿no?, porque es una manera de divulgar y de dar visibilidad a que no hay que dar este paso, porque realmente es hacia donde vamos, ¿no?, en términos de sostenibilidad y por la propia necesidad de competitividad de las empresas. ¿Y cómo va a impactar al mundo esta tendencia en los próximos cinco años? Bueno, pues, fíjate yo, lo primero de todo que creo que es lo más relevante, ¿no?, porque al final el cliente es el que tiene el poder de decisión, porque los clientes están cambiando y para ellos ya cada vez más, eso sí que lo veo como una tendencia que va a ir en aumento, se inclinan y la influencia de compra va hacia marcas cada vez más sostenibles. Eso ya lo define todo, ¿no?, pero adicionalmente las empresas están en ser más competitivas, ¿no?, en diferenciarse y para ello la mejor manera es precisamente interviniendo ya en esos procesos de calidad, porque al final, ¿de qué va esto?, volviendo un poco a estas tecnologías, ¿no?, a las que nos dedicamos, de conectar cosas, conectar dispositivos, esos dispositivos empiezan a generar datos y con todos esos datos, al final, uno puede tomar mejores decisiones. Entonces, por aterrizarlo también en ejemplos concretos, si hablamos, por ejemplo, de contenedores refrigerados, son contenedores que hasta ahora no iban conectados. Al conectarse, ya tienes los indicadores de medición de la temperatura de esos contenedores y con ello, pues incluso generas nuevos modelos de negocio, cambia la visión de negocio de las empresas, porque hasta ahora la aseguradora, probablemente, cuando el productor metía esa mercancía en el barco, pues contrataba el seguro para que la mercancía llegara en buen estado, si ahora ya tiene la garantía, porque se está midiendo de que esa mercancía se mantiene en la temperatura constante, el seguro ya tiene que reinventarse, cambiar su fórmula para poder seguir dándole el servicio, ¿no?, por dar un ejemplo. Máquinas de café conectadas, gestión de flotas, en retail, pues de cara a cambiar también la experiencia del usuario, ¿no? O sea, hay infinidad de ejemplos y además con un retorno muy evidente, por ejemplo, en movilidad, por cada euro que se invierte, en el plazo de dos años, el retorno es de tres. O sea, que además, lo interesante de la sostenibilidad es que además es rentable, o sea, que sale mejor. Y adicionalmente, pues volviendo al cliente final, por la personalización de la experiencia, que esa es otra tendencia que yo creo que es una realidad, que va a ir a más en aumento, ¿no? Ya todos queremos tener nuestro producto personalizado, incluso por la generación de nuevos servicios que puedan venir. Y por poner un ejemplo concreto, si yo me compro un coche, lo voy a querer de una determinada manera, que ya va a ir mucho más allá que elegir el color de la carrocería o el color de los asientos, ¿no? Entonces, para que la fábrica pueda seguir siendo rentable y producir ese coche personalizado, va a tener que ser mucho más flexible, ¿no? Entonces, realmente, hacia el poder lo tiene el cliente final y es hacia ahí, hacia donde hay que moverse. Y la ventaja de eso es que además se puede hacer siendo más sostenible. O sea, que el internet de las cosas, al final, impacta directamente en si una empresa es más sostenible o no, ¿no? Yo creo que sí. Antes, off the record, has contado un ejemplo que me ha encantado, el del champú. Cuéntalo, por favor. Pues hablábamos también de procesos de fabricación, ¿no? Yo creo que venía cuenta de eso, que comentabas, oye, pero el tema de esto, de todos los datos que se generan, ¿no? Pues realmente, gracias a los datos, una de las principales funcionalidades es precisamente el mantenimiento predictivo. Y una empresa de champú que en un momento dado coge los ingredientes que habitualmente tiene la fórmula de su champú, gracias al proceso de calidad y teniendo toda esa información ya estandarizada, programada, automatizada, puede obtener información antes de que se produzca toda la mercancía de si ese champú está cumpliendo con la receta. Imagínate que la máquina se ha equivocado y ha metido más de un ingrediente que de otro. Si no tienes ese mantenimiento predictivo, llega al final de la cadena de producción, sale el champú y cuando llega el proceso de calidad, tienen que tirar toda esa producción a la basura. De esta manera, se puede intervenir durante el proceso productivo y corregirlo con todo el ahorro de costes que eso conlleva, ¿no? Estaríamos más tiempo aquí, ¿no? Hablando un poquito, pero bueno. Sí, a mí me puedes hablar de IoT y de inteligencia artificial y de estas cosas, sí. Perfecto, pues mil gracias. Esto han sido nuestros minutos juntos. Gracias Marga, gracias a todos los que estáis viéndonos por Instagram Live, a los que en algún momento escucharéis esto desde vuestras plataformas favoritas a través del podcast y nos vemos en la siguiente. Gracias. Muchas gracias. Gracias.